Bueno chicas y chicos, seguimos. Seguimos aquí amasando, esta es la segunda parte. Y ya después tenemos que esperar. Ya mira la masa como agarró la consistencia. Queda bien, bien suave, bien, bien rica, bien manejable, como pueden ver. Hay que amasarla bien, como están observando. Le damos así, amasando. Y damos bien para que absorba la masa. Aquí tenemos nuestra masa ya hecha. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la colocamos en un envase plástico de vidrio. La tapamos con papel film para que no nos entre el aire. Una vez que le pongamos el papel film, yo le pongo un trato encima, asegurarme de que no le entre aire. Entonces la coloco en el horno o en el microondas sin prenderlo. Lo colocamos en el horno o en el microondas sin encenderlo. Lo dejamos reposar por una hora. Después que pase la hora, entonces hago el tercer video, que ya es el final del relleno. Cómo se rellena, cómo se envuelve. Y lo metemos al horno y a comer. Entonces hasta dentro de una hora. Bye, bye.